Música Sombras de tierra y un reloj sin corazón El vidrio tibio solo abraza una tensión No iremos juntos, hoy no es amor Hoy no me asustes, que no soy yo Tu vida gira en el rumor de tu adicción Una mentira es el disfraz de redención Andemos juntos, que no es amor Hoy no me asustes, que esta noche sigo sin ser yo No debes decir, no quiero ver mi dirección No sé muy bien lo que me di No es amor, es tu amor 42 minutos pasaron de las 11 de la mañana Para quienes están escuchando exclusivamente a través del 89.7 O desde internet, pero la versión estrictamente sonora y radial Suena la música, la voz, la letra de S. Canosa Para quienes están siguiendo la transmisión a través del canal de YouTube Y si no lo están haciendo, le proponemos que después busquen O bien el programa íntegro, o el video en donde queda envasado este segmento Con S. Canosa Todo comenzaba con un laburo audiovisual El famoso videoclip Y el videograf, o el zócalo como se dice ahora Dice S. Canosa hace un repaso por sus canciones 2012-2024 Bueno ese, durante el 2012 se decía Que los mayas habían profetizado que el mundo iba a desaparecer Bueno, los contradeciste totalmente Total ¿Cómo andás? Bien, re bien, buen día Ese 2012, ¿qué tipo de punto de partida es en tu historia que es más amplia, no? Sí Biológicamente, que también tiene que ver creo que con esta cuestión De la actividad de mañana, que ya estaremos hablando y especificando Pero artísticamente también Sí, total 2012, o sea algo Me dieron ganas de hacer este repaso 2012-2024 Porque en realidad en 2012 es donde Me decido a empezar a armar una Una carrerita discográfica Con mi nombre de pila, digamos No es el inicio estricto de mi carrera musical, artística Ya Ya venía componiendo música para teatro desde el 2006 Ya había trabajado mucho en En Roque como sesionista Ya había existido Proyecciones como otro proyecto mío en 2008-2009 Ya había tocado en Garage Y cuando vuelvo de Buenos Aires De Buenos Aires de La Plata En 2012 reactivo al toque Proyecciones Por la insistencia de un amigo Pero no me terminaba de cerrar La parte de Proyecciones era inicialmente un espectáculo audiovisual también Y no estaban las visuales Entonces estaba medio rari Y este mismo amigo me insiste en que Que empiece a hacer canciones con mi nombre Tobias, con quien teníamos en ese momento Él ya lo tenía hace muchos años de hecho La feria y organizaba las No So Sander Y por eso el primer disco que saco se llama No So Sander Beer Day Porque lo saco para el cumpleaños de No So Sander Un puñado de canciones Random, bastante random Sin... Más con el espíritu de animarme a cantar solo Y tener mi nombre puesto ahí Que... Que con una búsqueda artística muy concreta Ya eso viene un poquito después Entonces son canciones Si lo escuchás Son canciones muy random Que yo tenía, algunas compuse ese año Incluso ahí hay una canción que se llama Triste Que hay una batería que grabó Marcos en el 2009 Por ejemplo Y estilísticamente es todo bastante Hesterogéneo Son 6 tracks Y... Y es re loco que esté... Está bueno No lo había pensado Pensé en venir a hacer nota hoy Porque también vine a buscar cosas Y vos me escribiste hoy Pero ese disco se presentó acá En el 2012 Cuando empezó la radio En Quiero Ver Un Tren Y lo presenté en Quiero Ver Un Tren completo Así que re loco que esté acá de nuevo Para este show de mañana Los círculos Este show de mañana ¿Qué se va a hacer? ¿En dónde? ¿A qué hora vamos? Con los datos... Con los datos técnicos Informativos Bueno, mañana voy a hacer un repaso De estos 12 años En el galpón de la escalera En mi sala A las 20.30 horas Pueden conseguir entradas todavía Al 284 57 89 22 Es... Esas... Mañana viernes 31 20.30 Si quiere ir alguien a adquirirlas De manera anticipada Puede ir al galpón Por ejemplo hoy No, hoy no De cada mañana no Todo por teléfono Todo por teléfono Si quieren ir mañana A boletería Porque no les gusta hablar por teléfono Corren el riesgo de que no haya Está bien Pero sería la otra variante Sí Y por redes tampoco Solo por teléfono Sí, si escriben por redes Los vamos a mandar a WhatsApp Que es el lugar más prolijo Bien Para reservas O pago de entrada Bien Empiezan esos 6 tracks Que conforman esa elaboración inicial Sí ¿Sí? Se rompe el miedo escénico Como dice Valdano A la hora de hablar de fútbol, ¿no? Del monstruo de... Este... 100.000 cabezas Pensando en la cantidad de espectadores Que hay en... En alguna cancha Eh... Y a partir de ahí ¿Qué sentís? Como para... Sumado a las otras cosas que hacés, ¿no? Que también tienen que ver justamente Hablando del galpón No solamente con la música Sino con... Este... La... La actuación Y todo ese rigor laboral, ¿no? Que es bastante... De ponerle el cuerpo Pero bueno ¿Qué sentís que pasa después? ¿O cuál querías que sea el segundo paso? Y a partir de ahí Este... Consolidarse hasta... Estar celebrando mañana Estos 12 años Eh... En principio... En principio... En principio un poco de sorpresa Igual... No... No me... No me esperaba... Por ejemplo, rápidamente empecé a tocar... Eh... En... En diferentes eventos Y... Cosas... Y toqué solo, ¿viste? Solo con la guitarra Tampoco estaba reflejado completo La instrumentación del... Del EPS Eh... Entonces me encontré... De pronto empezando a tocar... Solo con la guitarra... Eh... Defendiendo... Las canciones... Empezar a encontrarles... Bueno... Yo hice un disco... Pero no tengo la banda para este disco... ¿Cómo hago para empezar a hacer que esto tenga una solvencia... Propia en el escenario, digamos? Eh... Pero también... Eh... También hubo un grupito ahí de gente al principio que me hizo mucho el aguante... Eh... Desde La Flia en su momento... Nosso Sander... Toby... Flor... Eh... De hecho ellos me ayudaron a... A... Hasta pegar los sobres para vender el primer CD... En la casa de Flor... Todo... Entonces eso... Me dio bastante... Confianza... Digamos... Eh... Y después hay una... Hay un recorrido que te lo empieza a dar tocar... Que no sé si uno lo puede ir planeando tanto... Ni... Ni la famosa práctica... Ni la teoría... Claro... Y de repente estás tocando en un... En un evento... Sea cual sea... Recuerdo uno... En medio de la calle... Cuando estaba todavía... Eh... Caracol... ¿Era el Centro Mutual de Caracol? Sí... Ahí en España... Exacto... Y está lindo todo... Y hay un porcentaje de gente que te está escuchando... Y hay otro porcentaje de gente que no está interesado en escucharte... Y está haciendo otra cosa... ¿No? Entonces también todas esas experiencias empiezan un poco a... A ver cómo te... Te pones... A eso... Digamos... A estar ahí... Y... Y también a perfilar un poco a ver qué es lo... Lo que te gusta... Viste... Yo no... Siempre me puse un poquito a... Como sos músico tengo que tocar en tal lugar si o si... Tengo que hacer de tal cosa si o si... Te como digo... Che... Bueno... Capaz que no me gusta tanto tocar en restaurantes... Capaz que no me gusta tanto tocar en el casino... Prefiero una circunstancia donde sepa que nos estamos comunicando... Y eso lo fuiste... Encontrando... No sé si inmediatamente o con el paso del tiempo... Y hoy lo tenés como ya... Bien claro... Sí... Total... Sí... Sobre todo encima... Estás dando a entender... Esta posibilidad de elegir... Lo que no es poco, ¿no? Total... Porque a veces que no tenés esa posibilidad de elegir... A veces no... Y entonces... En este caso hablando de tocar... Sería... Tocar en donde... Donde se pueda... Sí... Más que donde se quiera... Sí... Sí... Yo creo que hay personas que... Que hay circunstancias a las que no pueden... Zafar... Pero también yo... Me animaría a decirles que traten de buscar las otras alternativas... Que no... Que no sólo... El mundo no es sólo el mundo que te has dado... Digo... Me parece... Digo... Si realmente no... No hay una... No hay ganas... Y eso no te hace realmente bien... Están las condiciones... Me parece... Para buscar... Cuáles son las alternativas... Para decir... Bueno... Voy a tocar en un lugar donde... Sienta que hay una comunicación con las personas... Sienta que estamos todos en el mismo día... Sienta que yo me vine acá... A sentar a mostrarte mis canciones... Y que vos viniste a sentarte a escucharlas... Eh... Yo hoy... Hoy prefiero no tocar en un restaurante... Mientras la gente está comiendo... Honestamente... No... No es mi búsqueda... No es mi... No es mi idea... Eh... Pero entiendo que sí... Puede haber circunstancias donde sea necesario hacerlo... Sí... Ese... Hoy a la hora de... Eh... Del laburo... Bueno... Recién antes de... De comenzar la charla... Hablabas de... Del micrófono... ¿No? Esta cosa que tienen también... Eh... Los... Obsesivos... Obsesivas... De sus... Tareas... Este... Estar... Todo el tiempo con las antenas a... A full... ¿No? Y ver qué cosita... Seguramente al agregarla... Puede mejorar lo que uno... Sí... Elige y quiere... Y quiere hacer... Hoy entonces... Ese... Contexto... Creativo... Con la tecnología... Que me parece que es... Una herramienta con la cual te llevas bastante bien... Este... En muchos aspectos... Eh... Y cuando empecé a hacer música... Al toque... Al toque... En mi casa ya había computadoras... Y... Al toque... Busqué un software que me permita hacer música... Pero no en detrimento de no tener la posibilidad de hacer música con músicos... Eh... Si no de poder hacer más... Digo no... O distinto... Sí... Yo qué sé... Yo estaba un fin de semana en mi casa al pedo... Y no me iba a la playa... Y como los músicos no íbamos a ensayar ese fin de semana... Me quedaba en mi casa componiendo... Entonces necesitaba esas herramientas... Para poder quedarme en mi casa componiendo... Y no esperar el día que se ensaya... O esperar el día que nos juntamos con el resto de la banda... Digamos... Eh... Pero porque soy... Insisto... Curioso... Sí, sí... Y porque me interesa... De hecho Project Zone era eso... Project Zone eran computadoras... Pistas de música electrónica... Y yo tocando la guitarra arriba... Y no es que no... Y al mismo tiempo tocaba con Garage... Digo... No es que no... Que no quería la banda acústica... Ni nada... También me interesaban esos sonidos sintéticos... Y... Y totalmente electrónicos... Programados... Eh... Que lejos está para mí... De no tener... De que no tengan sensibilidad... O ese tipo de cosas... No... No... No me parece que sea así... Eh... Y después... También en el... En... En la búsqueda de cada álbum... Sea... De los míos solistas... En las búsquedas de las bandas sonoras... Siem... Yo siempre estoy trabajando con gente que... Que tenemos ganas de estar investigando y probando cosas nuevas... Entonces eso sí me lleva a mí a tener que estar investigando nuevas herramientas... O sea... Y buscar nuevas... Opciones... Eh... Para ver con qué me encuentro... Aparte está re bueno de repente instalar un software que no sabes ni cómo funciona... Ni qué te ofrece... Y empezar a... Descubrir... A ver qué es... Qué es... Qué tiene... Qué tiene de nuevo... Porque te... Te saca un poco del lugar y... Y te sorprende... O te muestra una textura nueva... Un timbre nuevo... Está buenísimo... 12 años... Y en estos 12 años... Bueno... Describiste el punto de partida... Si se quiere en aquel... 2012... El regreso de la plata... Esos... Este... Seis tracks... Seis canciones... De ahí en más que... Si tenemos que hacer una cronología... Y sobre todo para quienes... Este bueno... Como dice la frase... El tiempo se nos pasa volando... Pero sobre todo para quienes... Este ya tienen ese chip de... De escuchar la música... A través de diferentes dispositivos... ¿No? Eh... Bueno... Donde encuentran... O todo ese material... O parte de ese material... En... En mi caso... Desde... Desde... No... Me quedé pensando en esto... De la tecnología... Y los... Dispositivos... Y mirá... Ya Proyexone... En 2008... En el programa... Que dábamos en el teatro... Porque también lo presentamos... En el galpón... Eh... Ya dábamos un track de descarga gratuita... A través de una web... Y recomendábamos páginas web... Que nos gustaban a nosotros... Entrar a investigar... Porque había información... Y libros... Algunos libros... Y algunas películas... Adelantarse al Spotify... Eh... Bueno... Pero ya estaba MySpace... Por ejemplo... Y en 2012... Al toque... Yo arranqué con VanCam... Porque Spotify llegó un poco más tarde... Eh... El... Hoy está todo en YouTube... Está todo disponible ahí en YouTube... Lo mío... Pueden acceder sin problema... En VanCam también... Es Canosa... En YouTube... Y van a encontrar... Y listo... Todo el material de cantautor... Lo van a encontrar... ¿Y en otra plataforma? No... No... Sí... VanCam tiene todo... Mi... Todas mis bandas sonoras... Todo... Es un bardo... Entrás a VanCam y es un bardo... Pero ahí está todo también... Es Canosa.VanCam.com ¿Y es un bardo como decís vos para entrar? No, no... Es un bardo entender qué pasó... Porque en un año hay cinco discos... Digo... Pero... Pero un queso como yo... A la hora de... De tener que buscar... Y tener que necesitar ayuda de... De los chiquilines sobre todo... Para... Para que me guíen... No, no... No necesitas ayuda... Ponés Canosa.VanCam y está todo... Punto VanCam... VanCam... Eso en un... En el URL... En la edición de internet... Exacto... Y si no en YouTube... Es Canosa... Y ahí hasta aparece... Hasta aparece cosas que hice acá... De todo esto... Y también... Este... Como veíamos... Para quienes justamente... Como decía... Estábamos viendo a través del canal de YouTube... Cuestiones audiovisuales... Que... Sí... En realidad... Miraba recién el video ese... Lo hice yo... Hace... En el 2015... Ese fue el segundo disco... Pero no es un palo que también te... Que me encantaría experimentar... Sí... Volviendo al tema también del teatro... ¿No? Y la relación y el vínculo... Este... ¿Hay poco material como ese de... Hay muy poco, sí... Muy poco... Eh... Sí... Que me gustaría... Sin duda... Eh... Pero no hacerlo yo... No, no... No, no, no... Digo... Ese lo hice yo... Había otro video que hice también... Pero... Pero... Todavía no me he encontrado con... Con alguien del palo audiovisual... Eh... Con el que podamos laburar... O proyectar juntos... Algunas cosas... Lo tenés a laucha... Si los dos abren... Extienden un poquito más... Las 24 horas que supuestamente... ¡Ja, ja, ja! Claro, ese es el gran dilema... Por ahí se encuentran en un... En un lindo lugar... Bueno, Ese... Eh... Gracias por venir... Eh... A usted... Por recibirme siempre... No... Eh... Y el gracias como... Como decimos habitualmente... Que por ahí... Por cuestiones de laburo... No... No lo escucharás... Este... Lo hacemos ahora delante tuyo... Tiene que ver con esto de... De las cortinas... De... Eh... Bueno... De ese laburo que también... Se arrastra desde aquel 2012... Cuando empezó la radio... Nosotros... Recién ahora... El famoso... Si se quiere... Espacio publicitario... Tiene algunas publicidades... Y más allá de... De las publicidades en sí... Funge ese... Ese rol... Pero en tiempos de tener que... Que sostener una programación... Mucho más larga... Inclusive que la de ahora... Con programas en vivo... Y todo... Eh... Se laburaba mucho... Esa parte de... El agujero que tenía... El no tener publicidad... Con... Eh... El laburo de los chicos... Con recortes periodísticos... Con... Este... Y... Y muchos de ellos... A partir de ese... De ese trabajo... De esas bases y todo... Llevado a su gusto... Totalmente... Pienso en... Más que nada en el hip hop... En el rap... Después llegó el turno del... Como esto que hacen sonidos... Y... Beatbox... Beatbox... Este... Bien... Cavernícola lo mía... Eh... Pero bueno... Digamos que... Que toda esa tecnología... Ellos la fueron llevando... Nada... Nos abrió también una puerta... No solamente... Para... Para vestir una programación... Para vestir un programa... Para... Que no nos... Este... Bajen los... Total... Los videos de YouTube... Porque tiene una... Una versión original... Y esa versión original... Viene de... De tu mano... Y de tu... Y de tu compartible... Este... De... Más que de onda... Así que también... Bueno... Agradecértelo... Bueno... Igualmente a ustedes... Los espero mañana... Les cuento que va a estar... Marco Rodríguez... Tocando la batería... Lo dijo así... Por la cucaracha... Emiliano Bordenave... Que con Emi... Hacemos... Cosas juntos... Desde el 2002... Hace muchos años... Que tocamos juntos... En distintas cosas... Con Marcos también... Hace muchos años... Va a haber invitados... Va a estar mi hermano... Salo Canosa... Bárbara Prosperi... Claudio Alvarado... Y bueno... Los espero ahí... A pasar por estos... Ocho... Álbums... Y materiales... Ocho álbumes... Doce años... Mañana... Un número me parece que... Redondo... Que tiene que ver... Ah... Que es mi cumpleaños... Perdón... Con la cuestión... Existencial... Aparte que es mi cumpleaños mañana... Y festejo mis años... Cuarenta... Cuarenta años... Si quieren llevar algún... Este... Presente... También... Eh... Con llevarse a ustedes mismos... Me alcanza eh... Veinte y treinta... Repetime el teléfono... Veinte y treinta... El Galpón de las Caleras... San Martín y Estivariz... Y repetirme el teléfono... Entradas... Al... Dos ochenta cuatro... Cincuenta y siete... Ochenta y nueve... Veintidós... Bueno... No importa... Ahí está... Bueno... Después cuando compartimos el material en YouTube... Ahí queda... Este... Queda de... Queda de scripto... El número del teléfono... Para quienes quieran entradas anticipadas... Y si no como decía ese... La única manera es en boletería... Pero mañana... Jugándose... Este... Como la vieja usanza... De... El parangón con la cancha... De ir a la cancha... Que ya te llena... Y ver si te abren la puerta en el segundo tiempo... Eso ya... No hay segundo tiempo... Es todo un solo tiempo... Es un solo tiempo... Gracias por venir... No... Gracias a ustedes... Nos vamos... Dos minutos pasaron de las doce del mediodía... Hasta aquí llegamos con... Bisagra de jueves treinta de mayo... En la operación técnica... El señor Marcos Rodríguez... Con ese... El compañero Fabio Zapata... El compañero Fabricio Cardelli... Y en la coordinación general... Lautaro Merino... Y la compañera Eugenia Navosic... Hicimos... Hacemos... E intentamos hacer... Como dice Mirta Ríos... Un buen programa... Y que ese buen programa... En definitiva sea... Este... Un buen rato... De... De compañía mutua... Hasta mañana... A las nueve... El compañero Fabricio Cardelli... Desde Obreros Unidos... 1201... Ciudad de Puerto Madryn... Chubut... Patagonia Argentina...